A ver, a ver, a ver, a ver, gancho. ¿Qué le pasó, señor? Me dio un aceite terrible. Me quiero tomar una batalla pulco, bailando esta linda cueca, justo a la marea de cusco. Y nos arrancamos los diamantes, y ven. ¡Ya que parezca el manito! ¡Vamos a la batalla, gancho! ¡Y nos vamos por la funda de los diamantes, gancho! ¡Ya me vienen, ya me vienen recaureados, los vecinos buenos pa' el vino siempre se llevan curados. Los vecinos buenos pa' el vino siempre se llevan curados. Toda la, toda la que se comentan. Los vecinos buenos pa' el vino, que días estarán chantados. Los vecinos buenos pa' el vino, ya me tienen recaureados. Los vecinos buenos pa' el vino, los vecinos buenos pa' el vino, andan con la caña mala. La caña mala y sí, ya me tienen aburrido. Los vecinos buenos pa' el vino siempre se llevan curados. Aquí están los vecinos, caramba, buenos pa' el vino.